Hola usuarios del País.com.com, bienvenidos a Invasión al Área. Hoy nos encontramos con el piloto colombiano y caleño Oscar Tunjo. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Danita, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que me están viendo. ¿Tu sueño definitivamente es Fórmula 1? Sí, mi sueño es Fórmula 1, creo que poco a poco se ha ido acercando, creo que con el vínculo de Lotus ha sido algo fundamental para mí. Viento que las cosas se han ido dando y que estoy como un equipo de Fórmula 1 que me está apoyando y que cree en mí, el apoyo del equipo por parte del director, Eric Poulier, que es el director de Lotus Fórmula 1, ha sido muy grande por parte del programa a la vez. Yo inicié a los 2, 3 años, en este momento tengo 17, ya son 14 años de carrera deportiva. Cuando tenía más o menos 2 años y medio me gustaba ir con algún vendedor a calentar los carros y una vez fui con él y con uno de los señores y bueno, no sé que él fue lo que le movía al carro y el carro arrancó y se estrelló contra una fuente. En ese momento yo ya tenía un triciclo en el cual pues en una oficina grande que tenían mis padres de ventas de carros, ellos tenían un taller y normalmente pues los sábados, domingos mantenían desocupados, entonces mi padre me hacía en tiza una especie de pista, entonces yo iba en el triciclo y le daba vueltas a esa pista de tiza y pues como que ahí me divertía todo el día. Luego cuando estrellé el carro contra la fuente fue que me dieron como mi primer carro, una especie de buggy y ahí fue que empecé. Ha sido fundamental yo creo que mi familia, creo que soy un joven bendecido que tiene una familia que ha trabajado, que ha entregado todo su patrimonio pues para tenerme donde estoy y bueno, estamos en los últimos pinitos para cumplir ese sueño y esa meta que se inició a los tres años. Yo creo que pues a la vez mis padres han hecho de todo en la vida, vendieron carros, ahorita pues están vendiendo ropa, han hecho muchas cosas para poder seguir, ahorita siguen trabajando en la parte del mercadeo entre mis padres y mi hermano para buscar los patrocinios y ir tocando puertas y bueno, se ha hecho el trabajo posible para poder encontrar los patrocinadores. No solamente mis padres sino mis tíos, mis primos, mi hermana que ya ha sacrificado mucho, apenas tiene 11 años y pues yo llevo desde el 2007 por fuera entonces para ella ha sido muy difícil asimilar eso, no más que se queda sola. Bueno, creo que es más importante el talento que el dinero, el mundo del automovilismo y la Fórmula 1 ha cambiado un poco, los equipos pues no eran, los equipos grandes todavía tienen ese buen respaldo pero los equipos medianos o un poco más pequeños pues el respaldo de los patrocinadores es un poco más pequeño, para mí es más difícil la parte económica pero pues en pista yo creo que ya no vale eso, ya vale ser quien sea el mejor y quien pueda digamos dar esa diferencia. Bueno, lo de la licencia de conducción de la calle nunca lo vi como que tenía que ser llano y más pues que nunca mantenía acá. Creo que apenas se dio como la oportunidad de que debido al patrocinio con Renault me dieron un Megane 3 y bueno, al ser de la parte de la marca pues está que tengo que andar siempre en Renault entonces se dio como la oportunidad e hice el examen y creo que me puse más nervioso que cuando hice el de Karts pero bueno, es preferible mostrar el de verdad de conducción que sacar mi licencia de correr y que me ponga en un parte. Soy malo para echar reversa. Lo descubrí cuando le eché reversa por primera vez al Fórmula para parquearlo y bueno, ahorita en los carros pues noto la deficiencia ahí, pero no, uno va aprendiendo y eso le va sirviendo a uno. Cuando recién empecé a manejar en la calle era muy nervioso, estaba muy nervioso porque pues había pues en un sentido uno cuando maneja pues está en riesgo la vida de gente o todo eso, entonces pues uno maneja con ese recelo de no ir a hacer algo que no voy a hacer. Yo nunca había manejado con un caso semáforos, entonces los semáforos pues uno a veces como que va tan concentrado que uno ni los ve ni les para de bola. Bueno, el número 35 fue como el primer número que tuve. Ha sido como un número especial, un número así pues de suerte. Creo que pues ha sido como el número con que he ganado más campeonatos. En Colombia siempre luce. En España siempre llevé o el 3 o el 5, luce el 23 en cuando que campeón español. En Estados Unidos luce el 3 también cuando corrí el campeonato americano. Me gustaría que me dieras una clase en karts. Listo, claro, con mucho gusto. Listo, claro, con mucho gusto.